No puedo más que manifestar mi más absoluta decepción y, desde luego, hartazgo con el Gobierno de España y, en concreto, con el presidente del Gobierno. Su papel en la epidemia más grave, que se recuerda, está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente ni padece lo que está pasando en este país. ¿Por qué se van a poder hacer estos test en las farmacias ahora, a 1 de febrero y no a 1 de diciembre? Me gustaría saber cuántas familias madrileñas podrían haber evitado contagiar a los suyos en las cenas de Navidad y en las reuniones durante estas semanas anteriores. ¿Cuántas personas podrían estar hoy sanas y se han visto infectadas porque no han tenido la facilidad de bajar a la farmacia de su calle a hacerse un test que nosotros ofrecíamos, como estamos haciendo ahora? ¿Por qué criticaron esas mascarillas FFP2 que también nos ayudaron en las farmacias a dar a todos los ciudadanos y ahora resulta que son las mejores? ¿Por qué las atacaron? Mientras nosotros intentábamos desde la Comunidad de Madrid decirle a los ciudadanos que era la mejor manera de protegerse, que se tenían que acostumbrar a las mascarillas mientras otros decían que no eran necesarias. Y, sin embargo, nosotros lo hacíamos con las mejores, precisamente para ayudar a los ciudadanos a protegerse. ¿Y cuántos casos de la cepa británica se podrían haber evitado si se hubieran extremado los protocolos en barajas, foco, como siempre, del origen del contagio en Madrid, como ha ocurrido en las tres olas? ¿Cuántas veces lo pedimos? ¿Cuántas veces lo dijimos que había que controlar barajas? Desde el mes de mayo. Y la cepa británica nos ha cambiado el paso. Y estamos ahora mismo en esta situación precisamente por esa falta de control. Con test masivos y ampliando la capacidad hospitalaria, no tendríamos que estar aplicando otras medidas más duras. ¿Y qué hace el presidente del Gobierno en Cataluña, mientras nos manda a los suyos a manifestarse a un hospital público con centenares de enfermos dentro, hospital que no ha tenido el cuajo ni siquiera de visitar ni él ni su candidato? La Comunidad de Madrid con una incidencia acumulada de 500. Ahora mismo, ¿por qué no lo hacen con otras comunidades autónomas? ¿Por qué aplicaron solo en la Comunidad de Madrid un estado de alarma abusivo contra el criterio de las Administraciones sanitarias en Madrid, que sí sabían lo que estábamos haciendo? ¿Y a qué está esperando para tomar medidas más difíciles? ¿A que se vaya su candidato o a que acaben las elecciones en Cataluña? Por cierto, cuando vaya a Cataluña, que visite los bares y los restaurantes de las cuatro provincias a ver qué opinan los esteleros y los comerciantes de la gestión que han estado realizando allí también, porque literalmente han acabado con ellos. ¿Y por qué un consejero de la Comunidad de Madrid dimitió durante la gestión del ébola, donde solo falleció una mascota, y ahora nadie da explicaciones a nivel nacional con todo lo que está sucediendo? ¿Y por qué no va a hacer más campañas Europa para buscar más vacunas para España, en lugar de estar haciendo solo campaña para los suyos en Cataluña? Y lo que hay que hacer, sobre todo, es pelear por conseguir vacunas para toda España, allá donde haga falta. Y demostrar, si no te las dan, que por lo menos las has peleado, pero demostrar que te dejas la piel por los tuyos, que es algo que no está ocurriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!